La escalera hacia el éxito tiene una primera parada obligatoria, el vestuario, y este es el que utiliza la selección española. Si estas paredes hablaran, lo harían de esfuerzo, de entrenamientos, de bromas compartidas y ante todo, de fútbol. Las estrategias que han convertido a España en campeona del mundo y de dos Eurocopas se han forjado aquí. Este recinto es exclusivo para el combinado nacional, solo lo utilizan los actuales internacionales absolutos cuando se concentran en la ciudad del fútbol de las Rozas, el resto del tiempo está cerrado. Tanto es así que cada jugador tiene su propia taquilla identificada con una fotografía impresa en vinilo, personal e intransferible para que cada futbolista cuelgue en estas perchas sus hazañas con la selección. De hecho, cuando un jugador debuta, instalar este vinilo es una de las primeras cosas que se realizan. Todos tienen su taquilla, tanto los veteranos como los que acaban de llegar. Además, en el vestuario los jugadores disponen de todas las comodidades para recuperarse después del esfuerzo y preparar el siguiente compromiso en las mejores condiciones. Un vestuario con todo lo necesario para convertirse en la antesala de los éxitos del equipo de todos. ¡Gracias!